Hola contigo hoy, chihuahua Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy a jugar al plan Solo con el saldo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todo un incendio va pidiendo más Tengo tu mano sin ningún apuro Despacito, quiero decir tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a veces despacito Me voy a perderse en un laberinto Quiero ser tu cuerpo, tú eres manuscrito Sube, 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 sube Quiero ser tu cuerpo, pero quiero ser tu cuerpo